Muy buenas tardes, un saludo especial en nombre del doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Asimismo, un saludo muy especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Acoso Laboral, Observaciones y Comentarios al Convenio C-190 de la OIT, que hace parte del primer ciclo de capacitación en competencias de los empleados administrativos y judiciales. En atención a la Declaración de Filadelfia, se debe recordar que los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades para todos. La violencia y el acoso en el mundo del trabajo pueden constituir una violación o un abuso de los derechos humanos que dificultan la igualdad de oportunidades. El deber de la sociedad, en todo nivel, fomentar la cultura del respeto mutuo y la dignidad en los ambientes de trabajo. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, a través del Convenio C-190 del 2019, estableció parámetros mínimos para la prevención y corrección de situaciones de acoso laboral, previendo principios fundamentales que todo Estado parte debe garantizar para evitar situaciones precisamente de acoso y de violencia. La conferencia de hoy tiene como propósito abordar los aspectos jurídicos del acoso laboral en la legislación vigente, incluyendo la incidencia del Convenio C-190 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, a partir del bloque de constitucionalidad, así como la jurisprudencia vigente de la Corte Constitucional sobre el amplio margen de protección que implica la garantía del acoso laboral. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar de nuevo con el doctor Juan Manuel Padilla García, quien es abogado, con estudios de magíster en Derecho Constitucional de la Universidad External, especialista en Derecho a la Seguridad Social y Constitucional. El doctor Padilla ha sido juez promiscuo municipal, civil municipal de Cartagena, laboral del circuito del Banco Magdalena, de ejecución civil municipal de Cartagena, civil del circuito especializado y civil del circuito. Actualmente se desempeña como juez primero laboral del circuito de Cartagena de Indias. Doctor Juan Manuel Padilla, es un gusto tenerlo con nosotros de nuevo en la Escuela Judicial. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Doctora Mónica, buenas tardes, muchísimas gracias y buenas tardes a todas las personas que están conectadas a esta tarde, a esta conferencia de hoy. Muy bien, yo quiero en principio darles las gracias nuevamente a la doctora María Lucero Novoa por esta invitación nuevamente a compartir con ustedes, funcionarios, a las funcionarias judiciales, a los miembros de las organizaciones sindicadas, a todos ustedes, permitirme compartir este espacio. Para este tema resulta de bastante importancia y resulta oportuno para los momentos en que está viviendo la rama judicial. También quisiera aprovechar para saludar a nuestro nuevo presidente del Consejo Superior de la Judicatura, al doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro, a quienes aspiramos que en esta nueva conquista, en este nuevo año, en su desempeño como presidente del Consejo Superior de la Judicatura, afronte los desafíos que implica la justicia virtual. Y bueno, más que todo este tema de la cosa laboral también creo que tiene incidencias necesariamente de nuestros órganos de administración central. Como lo ha advertido la doctora Mónica, esta tarde vamos a conversar sobre acoso laboral. Vamos a conversarlo desde una óptica que parece muy interesante. Naturalmente, ustedes conocen que el acoso laboral en Colombia desde el año 2006 cuenta con una reglamentación propia, general, pero en esta oportunidad el objetivo de esta conferencia quiere de alguna manera dar a conocer algunas de las reglas, de las relaciones a nivel de normas internacionales como es el convenio C-190 de la OIT y quizás también vale acá advertir la recomendación 206 sobre este mismo convenio que parecen importantes a la hora de tener una conversación sobre acoso laboral. Naturalmente, por mi condición de acoso laboral, por mi condición de empleado de la rama judicial y por mi participación en distintas actividades académicas, por mi condición inclusive de docente universitario, resulta un poco interesante verificar entonces cuál es el cuerpo normativo que alrededor del acoso laboral podemos hoy conversar. Es una conversación que no solamente implica hablar de la ley 10.10 de 2006, sino que naturalmente frente a todos los avances que tiene el derecho constitucional, que tiene la aplicación de las normativas internacionales, que tiene aún frente a la hermenéutica que tiene estas disposiciones, a pesar de que no hayan sido ratificadas por Colombia, esta tarde vamos a mirar entonces las incidencias que ellas mismas tienen en los asuntos de la cotidianidad. Porque quizás la mejor forma de explicar acoso laboral es tomar los casos de la cotidianidad y generar entonces lo que me propongo como segunda medida y es que esta conversación aliente al fortalecimiento, a la promoción de la herramienta de acoso laboral. Pero más allá de esa herramienta como garantía, también que sirva como una forma de promocionar la prevención. Y debemos tomar entonces como ejemplo nuestra propia organización y por eso justifica que esta conferencia se haga con la invitación y la provocación de todos los participantes, entre ellos las organizaciones sindicales quienes han solicitado que este tema también sea nuevamente conversado en nuestro escenario de diálogo como es aquí precisamente en la Escuela Judicial. Pero en la tarde de hoy, como es de costumbre, voy a hacer uso de una presentación con la cual espero que me acompañe en los siguientes 40 minutos y desde luego esta presentación quiero que se convierta como un instrumento de apoyo para que ustedes de alguna manera observen algunos datos ahí interesantes que he tenido la oportunidad de tabular, he tenido la oportunidad de concretar con el objetivo de enriquecer un poco esta conversación sobre acoso laboral. Quiero advertir que esta conversación la quiero plantear desde el punto de vista constitucional y académico, porque existen retos interesantes sobre el acoso laboral que aún o quizás también con el componente constitucional que implica tener en cuenta este convenio en específico pueden ahondar un poco más en esa situación de conciencia de la Castillo que de pronto esta conferencia sirva para él y es mejorar entonces cuál es nuestra noción de violencia, el repudio sobre esa noción de violencia y cuáles son esas herramientas de prevención que podemos nosotros contar con estas herramientas internacionales junto con la ley 10 del año 2006. Voy a partir de este momento a presentar esta diapositiva y quisiera que una vez esté presentada podamos continuar. Regálenme 30 segundos. Para efectos de control de esta conferencia yo quisiera que iniciáramos con lo natural y es explicar en qué consiste entonces la violencia y en qué consiste hoy el concepto que creo y anticipo y esta es mi primera premisa dentro de esta conferencia que debe haber una reformulación del concepto de acoso laboral. Particularmente porque nos encontramos frente a desafíos nuevos como son precisamente el trabajo a distancia, el trabajo híbrido, el trabajo remoto, los efectos jurídicos que tuvo la pandemia sobre la forma en que se debe administrar el trabajo, la sensibilidad que generó los efectos de la pandemia frente a las actividades cotidianas que hace el trabajador. Creo, y esta es mi primera premisa, que como primer elemento entonces debemos tomar conciencia de que el concepto de acoso laboral merece una reformulación. Seguidamente vamos a entrar entonces en materia con el convenio 690 del año 2019, es un convenio de hoy, te insisto en que aclararlo desde un momento, este convenio no está ratificado por Colombia aún, pero quizás la aspiración de esta conferencia es verificar si ya en las altas cortes han existido pronunciamientos sobre la incidencia jurídica que tiene este convenio frente a la interpretación que se deben hacer en los asuntos relativos a acoso laboral. En palabras un poco más sencillas, la incidencia del convenio 690 del año 2019, de alguna manera invita a hacer una lectura diferente de lo que se venía haciendo frente a la ley 1010 del año 2006. Y ahí seguidamente me gustaría también incluir la recomendación 206, que es una recomendación específica para la aplicación de este convenio, lógicamente que va unida a fortalecer algunos puntos que merecen, que no están dentro del convenio, pero que merecen que se concreten para que se pueda hacer efectiva la garantía de acoso laboral. Vamos entonces a mirar el componente normativo de la ley 1010 del año 2006 y frente a este componente normativo ustedes quizás ya podrán advertir lo cual es un poco el estilo que siempre propongo en estas conferencias y es hablar desde el punto de vista crítico de lo que hay en esta ley. Entonces la invitación también, si abordamos una conversación crítica, es mirar dónde están esas grietas que la ley 1010 del año 2006 presenta al día de hoy, pero también debemos no solamente diagnosticar la situación, sino que debemos también entonces mirar si a la luz del convenio podemos encontrar algún cierre a favor del trabajador frente a estas posibles grietas que se dan con ocasión de lo que quedó pendiente de, en su momento regular, con ocasión de la ley 1010 del año 2006. Y finalmente vamos a plantear unas conclusiones y esas conclusiones las quiero plantear de caras a la efectividad, de cara a la eficiencia y de conformidad con lo que hoy conocemos como las nuevas modalidades de trabajo, entre ellas el trabajo virtual. Entonces vamos a arrancar y vamos entonces a comenzar con un punto que me parece muy interesante antes inclusive de desarrollar un poco el tema del concepto de la violencia y el tema del concepto reformulado, aquello en referencia, del acoso laboral. Y aquí quiero presentar, quizás por eso a veces se justifican las gráficas y los porcentajes o los números, porque realmente esto llama la atención. Yo conozco que es más importante las causas que la estadística, pero a veces la estadística manda un mensaje de alerta. Y aquí habría que decir dos cosas y hay que ser completamente honestos. La búsqueda de la información tabulada, organizada sobre acoso laboral es una búsqueda dispendiosa en Colombia. No hay una concentración de los índices o de las encuestas sobre la percepción de acoso y menos hay entonces una manera concentrada de esa información sobre los reportes efectivos de las denuncias por acoso laboral. Y ahí quizás, ya estoy adelantándome un poco, que esa es una de las dificultades que nacen cuando la ley 1010 del año 2006 no plantea una política seria frente a la responsabilidad del Estado a la figura del acoso laboral. Pero miren, ¿qué podemos acá observar? En el año 2021 hubo un promedio de 4.121 solicitudes por parte de los empleadores. Esto se justifica en principio, porque ustedes recordarán que muchos de los empleadores después de la pandemia, naturalmente lo que hicieron fue solicitar al Ministerio del Trabajo. Este incremento se justifica naturalmente por esa razón, porque acá hay solicitudes de apoyo para la suspensión de los contratos de trabajo. Ahí miramos que un número impresionante nunca antes visto, 3.336 solicitudes se hicieron con ocasión de apoyo por suspensión de los contratos de trabajo por presa mayor con ocasión de la pandemia. Pero aquí el dato interesante es que se incrementó también en ese mismo año 2021 el reporte por quejas por violación de derechos de los trabajadores. Y la principal queja que no está detallada dentro de esta cifra es que un alto componente de esta queja tiene que ver con violación de las garantías mínimas de los derechos de los trabajadores, que en su profundidad no se reflejan como acoso laboral, sino que se encapsulan dentro de crellas por violación de derechos de los trabajadores sin darnos en detalles y efectivamente cuáles de ellas corresponden a denuncias por acoso laboral. Ahí aparecen 6.844 solicitudes en el año 2021 y yo sospecho, como tal cual, vamos a ver más adelante que hay un subregistro enorme por las dificultades y por los retos que hay en materia de sensibilización de acoso laboral, que este número es apenas la punta del iceberg frente a un escenario en el cual las condiciones de acoso no son conocidas ni son tabuladas por las entidades competentes. Sin embargo, llama entonces la atención que naturalmente ese 62% de los reportes que se tramitaron en el año 2021 ante el Ministerio del Trabajo correspondan a violación de derechos de los trabajadores y este es un punto que hay que tener mucha atención. Aquí quisiera colocar también en conocimiento de la audiencia que según los estudios más recientes que se han hecho en virtud del acoso laboral, que no son públicos, que son de universidades privadas, aquí tomamos desde la Universidad Libre de 2018, en una encuesta de percepción sobre el acoso laboral se llegó a la conclusión que el 70% de las víctimas no denuncian por miedo a perder su trabajo y lo que es un poco peor, porque desconocen la garantía del acoso laboral. Entonces, hasta este punto de la conferencia se justifica masificar la noción de la violencia y del acoso porque hay un alto porcentaje, hay un número muy importante de trabajadores que hoy no conocen la figura del acoso laboral. Esto me recuerda mucho como cuando el año pasado hablábamos de los mecanismos alternativos de solución de conflicto y justificábamos la necesidad entonces de hacer las conferencias porque las estadísticas parecían abrumantes en el sentido que no había conocimiento de cómo funciona el acoso laboral. Y eso tiene unas causas que quizás las voy a enfatizar al momento de las conclusiones porque debe haber unos responsables que no han permitido que esta información sea de manejo cotidiano de los trabajadores. Y ahí tendríamos que entonces verificar cuál es el papel del Estado, cuál es el papel de los empleadores y cuál es el papel de las entidades que conforman el sistema de la seguridad social y estoy refiriendo a las ARL con respecto a la promoción de la figura del acoso laboral. Porque este 70% de víctimas, es decir, personas que tienen víctimas, es decir, es una encuesta que naturalmente identifica a las personas como víctimas, es decir, el 70% de ellas no acudieron a la denuncia en el año 2018 y hay que recordar que desde el año 2020 las condiciones laborales, producto de la pandemia, producto de los efectos de la economía, han venido mostrando crecimiento de desempleo, crecimiento de informalidad y detrás del crecimiento de desempleo, detrás del crecimiento de informalidad, lo que la experiencia nos ha indicado es que existen maltratos o existen vulneración de derechos mínimos en las garantías laborales. Entre ellos, naturalmente, si no se conocen los, si se desconocen las garantías mínimas como el pago de salario y de prestaciones sociales y si se acude, como es de costumbre, masivamente a la figura de contrato de prestación de servicios para enmascarar un contrato laboral, pues, ¿qué quedará entonces para la figura del acoso laboral? Pues, eso naturalmente nos motiva a que conversemos esta tarde y planteemos como una especie de organización de nuestra conversación. Entonces, uno de los grandes aspectos que queremos es que en una primera parte de esta conversación se tome en serio el concepto de violencia y el concepto de acoso para que con ello se sensibilice la información y el trabajador y el empleador conozcan o conozcan y recuerden las responsabilidades que cada uno de ellos tiene frente al acoso laboral en Colombia. Pero una segunda parte de la conferencia tiene que estar guiada entonces a los mecanismos de prevención y de reparación. Y hay que enfatizar entonces dentro de ese mecanismo de reparación cuál es el nivel de eficacia que esta ley 10-10 del año 2006 y aún con el convenio 690 del año 2019 están entonces generando como criterios mínimos para la garantía de los derechos de los trabajadores frente al acoso laboral. Entonces, ese estándar mínimo tiene que ser acá socializado. Es decir, el trabajador tiene que ser consciente que no solamente existe la garantía sino que se puede hacer una lectura de estándares mínimos que deben cumplirse al interior de las instituciones, al interior de las empresas privadas sobre las cuales el trabajador debe gozar de esas garantías con esos estándares mínimos. Y esos estándares mínimos parte entonces de lo que es reconocer la incidencia a las normas internacionales de trabajo y entre esas precisamente la recomendación y el convenio que ha hecho referencia. Pues bien, acá en esta presentación he entonces tomado en serio esas dificultades o esa evidente confrontación que existe entre violencia en sentido largo y la violencia en el trabajo y la violencia que produce el acoso laboral. Y es que sobre esto había que ser también un poco honesto. Desde el año 1980 la literatura reconoce que se incorpora dentro del ambiente de trabajo el concepto de violencia en el trabajo. Recordemos que antes de esto se habían incorporado otros conceptos como el de la discriminación laboral producto de las condiciones de raza, sexo, credo, género, pero en violencia hemos siempre también tenido que recordar que solo hace 30 años atrás se viene incluyendo la violencia y con mayor énfasis la violencia física. Pero hoy la lectura que se hace de esto es la relevancia que tienen otras formas de violencia que no son tan evidentes a la violencia física como son la violencia psicológica. Esa violencia que no se nota, que no es pública y que genera una situación patológica en los trabajadores y que tiene un impacto verdaderamente importante sobre los cuales hay que conversar. Entonces, desde ya debemos entonces apropiarnos de estas dos herramientas de carácter internacional para de alguna manera seguir la secuencia de la lectura en clave de una reestructuración de la noción de lo que es entonces la cosa laboral porque naturalmente hay toda una serie de normativas que permiten esa reventura del concepto. Ahí tenemos inicialmente el convenio C-190 del año 2019, la recomendación 206, pero no podemos olvidar que existen otras normas de carácter internacional como son precisamente la declaración universal de los derechos humanos, el pacto interamericano de los derechos civiles y políticos. Y aquí, no los quiero leer todos naturalmente por razones de tiempo, pero están en la diapositiva algunas de las principales normas que pueden servir como fundamento a la relectura de entonces de lo que es la noción del acoso laboral. Y esto es importante porque ustedes recordarán que en el año 2006, cuando nace la ley 10-10 de 2006, que es la ley de acoso laboral, se hizo una ley sin la concertación ni de los trabajadores ni de las organizaciones sindicales. Dicen los relatos, o más bien dicen los anales sobre la discusión que se realizó previa a la presentación del proyecto ante el Senado, que participaron algunos empresarios y que en el transcurso del debate salieron de la respectiva discusión. Ustedes recordarán que esta ley se generó en épocas en las que estábamos firmando tratados de comercio con Estados Unidos y con otros países. Y entonces, lo que se pudo verificar en su momento y que hoy sigue siendo una opinión con bastante certeza, es que esta ley 10-10 del año 2016, antes que responder a una crisis social porque no reconoce el acoso social como un problema de incidencia social, sino más bien como un problema de incidencia empresarial, esta ley nace con el objetivo de complacer las políticas de antidumping que se promovieron previo a la firma de los tratados de libre comercio. En otras palabras, es que ningún país va a firmar un tratado de libre comercio o pensaba a firmar un tratado de libre comercio con Colombia si Colombia no tenía una herramienta que le permitiera o que de alguna manera impidiera que los empleadores en Colombia pudieran abusar de la garantía mínima de los derechos de los trabajadores, en específico, sin que esas empresas no tuvieran un régimen sobre acoso laboral. Porque eso de alguna manera mandaba un mensaje de una posible competencia desleal entre los empresarios de los países firmantes de estos acuerdos comerciales donde naturalmente sí tenían estas reglamentaciones. Entonces, ese origen dice mucho, porque ese origen naturalmente lo que ha dejado abierta una ventana de inconformidades totalmente aceptables e injustificadas porque no hubo concertación. Y recuerden que toda formación legislativa que no reconozca el principio democrático va a tener entonces una crisis de legitimidad en cuanto a su aplicación. Pero más allá de la crisis de legitimidad democrática, acá lo que realmente a la luz hoy de la reventura que los invito a hacer de la noción de acoso laboral, lo que vemos es que ya no se trata simplemente de una crisis de legitimidad por no haberse concertado, sino que el problema está un poco más agudo y es que efectivamente la reglamentación de la ley 10.10.26 no fue suficiente. Y esa poca profundidad que en su momento no se desarrolló, como por ejemplo, toquemos un tema importante. Sabemos que en Colombia gran parte de la fuerza laboral está tercerizada primero. Segundo, está posiblemente posiblemente siendo uso, como lo dijo el Consejo de Estado recientemente en el año 2021 de la figura del contrato de prestación de servicio. Y eso impide en la versión que se encuentra hoy redactada la ley 10.10 del año 2006 que se aplique el acoso laboral para este tipo de fuerza laboral que no está gobernada por el contrato de trabajo porque naturalmente el ámbito de protección de la ley en los términos que está actualmente sin hacer la combinación con el convenio C-190 permitiría ser radicales en el sentido de que solo se aplique la acoso laboral a la fuerza de trabajo que está gobernada por un contrato de trabajo, más no a la que está gobernada o la que se ha venido ejecutando y que es una realidad social impresionante la que está regulada por un contrato de prestación de servicio. Pues lo cierto es que desde ya podemos anticipar que esa ya no deja de ser una simple, eso no deja de ser simplemente una angustia filosófica sino que es una angustia que materialmente dificulta que la fuerza laboral, que los trabajadores en virtud del principio de la realidad puedan acudir al sistema de protección en virtud de la figura de la acoso laboral. Y ese déficit es un déficit que ya supera el escenario democrático y que naturalmente estamos hablando del escenario jurídico donde pone en jaque la efectividad de la ley en los términos que está redactada. Por eso yo creo que, voy muy insisto, la invitación de la reformulación que lo he dicho tantas veces del concepto de acoso laboral debe ser interiorizada por cada una de las personas que van a ver esta conferencia que la estamos viendo porque particularmente si entendemos que la lectura de acoso laboral supera las barreras de todo tipo de vinculación laboral y se aplicaría a todas las fuerzas de trabajo, entonces estaríamos garantizando en virtud del principio de la realidad sobre la forma que todo trabajador indistintamente del vínculo laboral que tenga pueda hacer uso de la figura del acoso laboral. La sentencia, la Corte Constitucional, ya hay una oportunidad, lo dijo de esta manera antes de que se realizara el convenio C-190, la Corte Constitucional advirtió que el artículo primero de la ley 10-10 del año 2006 era constitucional en el entendido que cuando se demostrara el contrato realidad, entonces estas personas podrían acudir a la figura del acoso laboral. Eso es interesante y a la vez es un poco también inquietante. Lo interesante es que en la figura o en el entendimiento de esta decisión de la Corte Constitucional, podríamos nosotros prever que en una denuncia de acoso laboral ante un juez de la República, este juez tenga entonces competencia para, en primera medida, dentro de los seis meses del proceso de acoso laboral, develar el contrato realidad y posteriormente aplicar las garantías de acoso laboral. Y lo inquietante es que sabemos que las dificultades probatorias que se tienen frente a un contrato realidad pueden entonces entorpecer la posibilidad de que se aplique la figura del acoso laboral en los términos tan expresos y tan ligeros que de alguna manera implica o debería implicar la activación de la figura del acoso laboral. Entonces esas son dos situaciones que realmente resultan tensionantes y frente a ellas tendríamos que buscar la mejor medida para que se entienda que lo que se debe privilegiar siempre es el respeto al derecho del trabajo y a la dignidad del trabajador indistintamente del tipo de vínculo que esté ostentando en ese momento. Bien, entonces yo quisiera seguidamente hablar de hoy cuáles siguen siendo en Colombia y en gran parte en nuestra región un poco internacional o un poco regional en Latinoamérica. ¿Cuáles son esas causas que la misma ley y que la misma dinámica del acoso laboral viene presentando? Entonces, naturalmente estas causas han seguido siendo cíclicas, se han venido presentando y aún siguen contando con vigencia. Hay suficiente ilustración teórica sobre los estudios que se han hecho verificando que estas causas reconocidas en el año 2006 siguen siendo hoy en el año 2021 causas reales sobre las cuales se soportan el acoso laboral. Ayer tenemos entonces los celos, la envidia, la manipulación, la cobardía, la mediocridad, la incapacidad para relacionar a las relaciones públicas. Esa falta de empatía, estas son causas que normalmente los trabajadores debemos reconocer como causas sospechosas y que potencialmente pueden generar situaciones de acoso laboral. Frente a ello, frente a estas causas, frente a la identificación de estas causas, son muy fácil identificarlas y frente a ellas debería haber un ataque temprano en materia de prevención para que esto no genere detonantes de acoso laboral porque están claramente diagnosticadas en la literatura que, por ejemplo, acá traigo colación a Bernal Toro o de Ávila Cabadilla en el año 2016, ahí les colocó un link sobre un estudio que se hizo sobre la verificación de cuáles eran después de 10 años de haberse aprobado la ley de acoso laboral en las causas y se ratifican que efectivamente siguen siendo las mismas. Entonces, si las causas siguen siendo exactamente las mismas, lo que se debe es atacar a manera de prevención, identificar estas causas y evitar que esto conduzca a las consecuencias no deseadas del acoso laboral. Sabemos que esas consecuencias también están debidamente estudiadas en la doctrina y hay literatura abundante sobre eso. Esas causas generan unas consecuencias en materia de acoso laboral que naturalmente afectan a la víctima, pero hoy sabemos que esas causas también afectan al grupo familiar. Es impresionante. Las consecuencias que se han venido estudiando sobre el acoso laboral es que se generan en el trabajador ansiedad, depresión, ira, insomnio, ahí lo digo, falta de concentración, fobia social, cambios de personalidad, todos estos síndromes que se presentan con razón a la estrés, la debilidad, pérdida de fuerza, fatiga. Esto yo lo he querido transcribir en estas presentaciones porque no es un invento personal y subjetivo. Esto está totalmente diagnosticado en la literatura y son consecuencias que si se toma en cuenta esta gráfica y si se mira al lado de ella las causas que son totalmente prevenibles, estas consecuencias podrían ser evitables. Por ello entonces nosotros tenemos que saber que todas estas consecuencias como la agresividad, la furia social, los cambios de personalidad tienen un efecto en el grupo familiar del trabajador. Entonces estamos en virtud del acoso laboral permitiendo la descomposición o la afectación del núcleo familiar del trabajador y eso naturalmente creemos que cuando se tome conciencia como lo pretendemos hacer a partir de esta conferencia sobre la noción o la lectura moderna o la lectura renovada del acoso laboral, podrían ser totalmente evitables. Bien, entonces nosotros debemos también tener dentro de nuestra estructura mental como trabajadores, como líderes de proceso, jueces, magistrados, independientemente del error que encuentres porque sabemos de antemano que hay unas direcciones, bueno, hay unas conductas que caracterizan al acoso laboral que pueden ser indirectas, directas, pueden ser ascendentes, descendentes, pero naturalmente la literatura también ha reconocido que ciertas conductas son potencialmente, potencialmente generan posible acoso laboral cuando la persona tiene conductas violentas, cuando presenta reiteración y este concepto de reiteración es importantísimo que más adelante lo tenemos con cuidado porque este concepto le ha hecho mucho daño a la garantía del acoso laboral. Entonces, en todas estas conductas como tener un entorno de intimidación y reconocer que el acoso tiene una finalidad, deben tener una sensibilidad y un apremio para que el trabajador reconozca cuándo puede estar en presencia de ello y no de un ejercicio de pronto abusivo de la facultad de subordinación. Entonces, debe, por ejemplo, tomarse muy en serio que la reiteración, como tradicionalmente se ha consolidado como uno de los elementos indispensables del acoso laboral, hoy eso tiene una relectura y hace parte de ese componente del nuevo concepto que debe tener la figura del acoso laboral. Y yo quisiera concentrarme en ese concepto de la reiteración o en ese elemento de la reiteración porque en realidad, frente a la aplicación por vía de interpretación del convenio C-190 de la OIT, este concepto de la reiteración debe ser revaluado. Es decir, el acoso laboral en los términos de la ley 10-10 del año 2006 requiere el elemento de la reiteración como parámetro para que pueda activarse la garantía. La segunda premisa que se trata dentro de esta conferencia en la tarde de hoy es que este concepto, a la luz del convenio C-190 del año 2019 y a la luz de la recomendación 206 del mismo año, este concepto necesita una revaluación sustancial. Y es que si lo que se pretende garantizar es que no haya atentado alguno contra la dignidad del trabajador, bastará entonces comprobar de manera objetiva la intensidad del acto dañoso para que en efecto entonces el elemento de la reiteración desaparezca del escenario de valoración. Naturalmente, eso implique reconocer que ese trabajador no está obligado a permitir que la conducta le ocurra de manera reiterada, lo cual expone su vida, expone su seguridad, expone su salud mental y lo que queremos entonces es advertir desde ya que este concepto de reiteración no es un concepto indispensable para que se active la garantía. Y esto lo explicaré un poquito más adelante, pero lo anticipo es porque dentro de la interpretación de este convenio por aplicación de control de convencionalidad, porque nosotros somos un país que estamos completamente vinculados con la Corte Interamericana y estamos obligados todos los operadores de justicia a hacer control de convencionalidad, tomando en serio que el convenio no existe, no obliga a que se demuestre este requisito o esta característica de la reiteración, entonces también nos está motivando a que necesariamente esto no se convierta en una frontera límite para la posibilidad de éxito del acoso laboral. Entonces, comencemos por verificar en qué términos está y para mirar un poco la incidencia de ese concepto de la persistencia. Miren, ustedes recordarán que el artículo segundo de la ley 1010 del año 2006, y aquí lo he resaltado, en su definición dice que para los efectos de la presente ley se entenderá por acoso laboral toda conducta persistente y demostrable. Entonces, insisto, este concepto de la persistencia, yo tengo la plena seguridad y quizás quienes han conocido algo del tema de acoso laboral saben que realmente se muestra como una limitante. Y coloquemos un caso, imaginémonos un caso en este momento donde un trabajador de una empresa donde existe el Comité de Convivencia Laboral considera acudir directamente al Ministerio del Trabajo y el Ministerio del Trabajo automáticamente lo que hace es devolver la queja al Comité de Convivencia Laboral. ¿Y qué es lo que hace el Comité de Convivencia Laboral? Pues verificar a la luz de la jurisprudencia vigente en la Corte Suprema de Justicia de la Casación Laboral que la conducta haya sido persistente. Si se trata de una conducta que no fue realizada de manera pública o que no hay testigo, esto aún dificulta más el camino para que la acción de acoso laboral pueda generar algún tipo de prosperidad y sea una garantía efectiva a favor del trabajador. Entonces, ¿qué vemos acá? Este concepto de reiteración, naturalmente, aquí traigo un estrato, una jurisprudencia porque es que realmente hay una narrativa institucional que lo han ido ratificando. Ahí contamos con la sentencia 45.992 del 5 de julio de 2017 que dice lo siguiente, dice, habla de un concepto que es el hostigamiento continuado. ¿Y qué es el hostigamiento continuado? Es una forma de presentar el elemento de la reiteración como necesario para que se pueda entender que nos encontramos frente a una investigación de acoso laboral. ¿Qué tenemos acá hasta este punto? Pues tenemos entonces que la lectura o la narrativa que se ha hecho a nivel de jurisprudencia de ese artículo segundo de la ley 10.10 del año 2016 naturalmente va de la mano con este concepto de persistencia. Y ese concepto de persistencia entonces no está en el convenio C-190 del año 2019. Por lo tanto, frente a la particular interpretación que se debe hacer del artículo segundo de la ley 10.10 del año 2006, debería entonces moligerarse los efectos del concepto de persistencia. Y esta jurisprudencia del 2017, la cual traigo como ejemplo simplemente para verificar que hay una ratificación, una ratificación institucional en la narrativa de la persistencia, debe generar algún tipo de cambio el día de hoy, tomándonos en serio entonces el convenio y verificando la injerencia que tiene el convenio frente a la interpretación que va abundando frente a esta garantía. Recordemos que hay una premisa general del derecho constitucional en la cual se dice claramente que las normas no son lo que está escrito, sino la interpretación que de ella se haga. Y es por eso entonces que vale la pena hoy motivar a partir del convenio C-190 del año 2006-2019, corrijo, y a través de la recomendación 206, retomar entonces la idea que esa reiteración debe no constituirse en una limitante para que se pueda activar la garantía del fuero sindical. Y no solamente la posibilidad de acceso a poder plantear entonces la denuncia o la queja, sino también para obtener los beneficios que una vez instaurada esta queja puedan consolidarse a favor del trabajador como es el fuero por acoso laboral, que es la imposibilidad de que el trabajador se ha despedido dentro de los seis meses siguientes desde el momento en que puso el conocimiento de las autoridades competentes en las conductas constitutivas de acoso laboral. Bien, yo quisiera también en esta conferencia, teniendo en cuenta que particularmente pueden estar conectadas personas que conocen muy bien cuáles son las modalidades de acoso laboral, pero que también pueden estar conectadas personas que, como vimos al principio de esta conferencia, estamos hablando que más del 70% de las víctimas no conocen las modalidades de acoso laboral. Y quizás como lo que he querido plantear es una discusión, una conversación sobre el nivel de eficacia de la ley 10.10 del 2006, que es una discusión que naturalmente está planteada para conocedores o para aquellas personas que conocen aspectos básicos de la ley, yo no quería entonces quizás avanzar en la conversación, sino antes recordarles muy rápidamente cuáles son las modalidades de acoso laboral que existen hoy en la ley 10.10 del año 2006, pero también advertirles que lo que está acá son simplemente nominaciones tipo ejemplo y que cualquiera otra afectación de la dignidad del trabajador, de las condiciones en las que debe desempeñarse su ejecución laboral de acuerdo con la protección de todas las normas internacionales que antes habíamos mencionado, pueden constituir entonces también acoso laboral. Pero a título de ejemplo podemos saber que con mayor incidencia y con mayor facilidad se ha venido tomando apego a la idea que el acoso laboral va de la mano con el maltrato laboral, que el maltrato laboral traduce en efectos prácticos actos de violencia material, actos de violencia física, actos que van en contra de la integridad física y moral del trabajador. También debemos reconocer dentro de esas modalidades está la persecución laboral. Todas estas modalidades son muy fácilmente explicables porque realmente frente a ellas quienes han leído la ley 10.10 del año 2006 se pudieron percatar que la misma ley trata inclusive de hacer una definición de lo que debe entonces entenderse por cada una de estas modalidades de acoso laboral. Está la discriminación laboral, que también debemos advertir que antes de la ley 10 del año 2006 estaba regulada en la ley penal, como lo sigue hoy regular en la ley penal, como un delito penal, la discriminación en todo sentido, entre esas la discriminación laboral. Que es, valga decir, ese trato por razones diferenciadas del género, de la raza y de la edad. Como ustedes recordarán, que en el año 2017, lo traigo a título de recordación acá, la Corte Constitucional profiere una sentencia muy importante en un proceso precisamente en Bogotá donde un trabajador por su condición de color era molestado permanentemente por sus compañeros de trabajo que le decían apodos descalificativos en razón de su color. Y que la Corte Constitucional, a partir de esta sentencia, que, bueno, no la tengo acá, pero podría dejarla, podría ubicarla antes de que se cierre la conferencia, le ordena entonces al Ministerio del Trabajo que inicie, eso estamos hablando del año 2017, una concertación de política para verificar si en los reglamentos internos de trabajo existen los suficientes elementos para que se proteja a nivel de empresa, a nivel de, al interior de las empresas se protejan los derechos de las personas por discriminación laboral. Entonces, digamos que en discriminación laboral tenemos un capítulo muy importante en materia de protección de acoso laboral, como también lo tenemos recientemente en la sentencia del caso del periódico El Colombiano que más adelante también trataré en el tema de la discriminación, o más bien del acoso laboral por razones sexuales. Entonces, esos son como dos tópicos sobre los cuales hay bastante avances jurisprudenciales que vale la pena tener en cuenta. Conocemos entre esas otras modalidades, por ejemplo, el entorpecimiento laboral, la inequidad laboral y la desprotección laboral. No me quiero detener en ellos porque esto es apenas un récord de ley para los que quizás hasta ahora están dentro de ese mundo del 70% de trabajadores víctimas o que no conozcan las modalidades de acoso laboral en la ley. Pero me quiero entonces aprovechar estos siguientes 20 minutos para concentrar en cuáles son los efectos jurídicos que tiene entonces el convenio C-190 a la luz de la interpretación que debe hacerse de todas estas modalidades de acoso laboral que trae la ley. Entonces, ahí es donde he venido acentuando esta idea que ustedes me han dicho. Bueno, el doctor está hablando de la redefinición del acoso laboral, pero no nos ha dicho cuál es entonces el nuevo concepto del acoso laboral. Y aquí lo he tenido a transcribir porque me parece importante que ustedes hagan la lectura del mismo para que haya conciencia de cuál es entonces esa nueva definición que debe tener. Y dice lo siguiente. El presente convenio C-190 protege a los trabajadores y a otras personas en el mundo del trabajo. En esta primera parte de la redacción ya nos manda un mensaje importante sobre el campo de aplicación, el ámbito de aplicación que va a tener el convenio, porque realmente lo que se busca proteger es al mundo del trabajo, independientemente de cuál es el ropaje sobre el cual se está ejecutando esa labor. Y continúa, con inclusión de los trabajadores asalariados según se define en la legislación y en las prácticas nacionales, así como a las personas que trabajan, cualquiera que sea su situación contractual, las personas en formación, incluidos los pasantes y los aprendices, los trabajadores despedidos, los voluntarios, las personas en busca de empleo y los postulantes a un empleo y los individuos que ejercen la autoridad, las funciones o las responsabilidades de un empleador. Y esto es importante porque acá se incluye entonces un universo amplio de potenciales beneficiarios de la garantía de la acoso laboral. Entre esos, precisamente, los postulantes a los empleos, donde hemos tenido conocimiento que se dificultan o se genera algún tipo de trabas y de barreras para acceder al empleo producto de negociar con la libertad sexual de las personas, negociar algunas condiciones que están por encima de la ley, como por ejemplo pagar o exigir un acto de trabajo que están por encima de lo que la ley prevé. Todas estas situaciones del mundo del trabajo están cubiertas en la redefinición de lo que entonces implica el alcance del concepto de la acoso laboral. Es decir, en todos estos escenarios que acá se plantean en el mundo del trabajo, entonces se entiende que hay un alcance mayor al que se planteó en la ley 10.10 del año 2006. Y es que entonces acá lo que vemos es que este acoso laboral, según este convenio, tiene un margen de aplicación bastante fuerte. Y aquí también vuelvo y insisto, tabular ese margen de aplicación genera esto que he querido sembrarles a ustedes, que es la idea de la conciencia de cuál es la apertura del margen de protección y del estándar mínimo de protección que se va a tener entonces con ocasión de este convenio, que insisto por segunda vez, es un convenio que no está ratificado solo en Latinoamérica, se ha ratificado por Argentina, por Chile, recientemente Panamá, pero no se ha ratificado por Colombia, sabemos que es un convenio que también es bastante reciente, o los antecedentes de la pandemia, hay bastante optimismo en la comunidad jurídica laboral de que este convenio se aplique, entre otras cosas, porque este convenio también está enfocado a que las organizaciones sindicales sean miembros de esa concertación que se debe aplicar para reformular la misma ley de acoso laboral. También invita a los estados a que reconozcan el papel que tienen las organizaciones sindicales frente a la reformulación y la puesta en marcha de una verdadera política de protección de acoso laboral. Entonces, este convenio aplica en otros escenarios, como por ejemplo, dispone algunas, indica algunas situaciones que vale la pena cada vez pronto traer de manera precisa a la conversación, dice, mire, hablemos de acoso laboral no solamente en el lugar de trabajo, sino que también debemos hablarlo de pronto en la finca donde se hace la recreación, tenemos que hablarlo en los espacios públicos, en la cafetería, en el lugar de trabajo. Todos esos son escenarios en los cuales tiene aplicación la protección del acoso laboral. Aquí, por ejemplo, habla en los desplazamientos, en los viajes. Entonces, estos desplazamientos debemos apretir que son en aquellos eventos en los cuales el empleador suministre el transporte al trabajador. Entonces, en esos lugares hasta ya se extiende el margen de protección de la figura del acoso laboral en favor de los trabajadores. Entonces, hay que entender también que de la mano con este convenio va la recomendación 206. Y habría que decir que cuando ustedes lean la recomendación 206 van a quedar un poco satisfechos del nivel de puntualidad que la recomendación tiene, el nivel de exigencia que la recomendación le hace a los estados para que se ponga en marcha la política pública de prevención y de corrección del acoso laboral. Yo quisiera acá simplemente traer algunas que me parecieron importantes, pero la invitación es que con esta conferencia te animes o se animen a ir en la búsqueda de hacer la lectura completa del texto de la Recomendación 206 de la OIT. En materia de reparación y asistencia, porque las recomendaciones tienen varios capítulos, yo quiero traer específicamente a la conversación las recomendaciones en materia de reparación y asistencia. Ahí dice algo que me parece supremamente importante y escúchenlo con atención, porque hoy estas recomendaciones colocan en tela de juicio el nivel de posibles dietas o nivel de poca eficacia que tienen estas recomendaciones en materia de reparación y asistencia. Escuchen porque esto es importante. Hoy en la ley 10.10 del año 2006, ustedes lo han podido ver, ninguno de los apartes normativos en materia de reparación y asistencia le generan al trabajador el derecho a una indemnización por acoso laboral. Esto yo creo que ustedes, lo voy a volver a repetir, porque quizás no ha quedado claro ni por qué inclusive esto genera una molestia colectiva. Hoy en la ley 10.10 del año 2006, no existe en esa disposición normativa ninguna norma, ninguna parte normativa que genere un derecho al trabajador de una indemnización específica por el daño específico que ocasionara el acoso laboral. Es decir, ¿qué tenemos entonces? Ustedes miran, doctor, tenemos una ley de acoso laboral, pero que a su vez no tiene entonces unas sanciones en materia de reparación y asistencia en favor del trabajador. Ojo, lean bien, ¿qué es lo que hay en la ley 10.10 del 2006? Hay sanciones que son multas que van a ir con destino a un fondo que es precisamente para la divulgación y promoción de la garantía de acoso laboral, pero no es para el trabajador. Hay multas disciplinarias y hay sanciones disciplinarias para los empleadores públicos que no cumplan con los estándares mínimos de la garantía. Entre otras cosas, podrían perder su cargo público, pero eso no le interesa al trabajador. Al trabajador que está afectado en su condición de salud emocional, pues lo que le interesaría seguramente es una indemnización. Y hay una tercera indemnización que está orientada a que el empleador o el trabajador o el compañero de trabajo que haya provocado el acoso laboral o en su caso el empleador que lo haya tolerado, entonces deba reconocer hasta un 50% de los gastos que hubiese incurrido las administradoras de riesgos laborales o las EPS en los daños psicológicos o en los gastos psicológicos que se hubiesen incurrido para la reparación del trabajador. Pero ese dinero es para las EPS y quienes tienen la acción jurídica para reclamarlo son las EPS o las ARL. Eso no es para el trabajador. Entonces, ¿qué nos dice la Recomendación 206 que está en el Convenio 690? En materia de reparación y asistencia, tendríamos entonces un nuevo derecho que es el derecho a una indemnización apropiada frente a los daños que resultaron del acoso laboral. Como también tenemos el derecho al pago de honorarios por la asistencia de pronto a terapias que estén por fuera del plan básico de salud. Tenemos otros derechos como, por ejemplo, son la readmisión del trabajador. Ustedes saben que una de las grandes críticas que tenemos frente a la ley 10 del año 2006 es que una vez superada los seis meses que genera el fuero del acoso laboral del trabajador en ese tiempo o el tiempo posterior a esos seis meses, pues queda sin ninguna posibilidad de recuperar el empleo. Y lo que a continuación sucede es que si se llegara a aprobar el acto del acoso laboral, la opción que tiene es que ese acto de acoso laboral se le convierta en una presunción en favor de la indemnización por despido sin justa causa, pero no le permite que se declare la ineficacia. La ineficacia va por los primeros seis meses. Eso es importante que lo tengamos claro. Posterior a ello, entonces lo que va a suceder es que ese mismo acto constitutivo de acoso laboral posiblemente se va a convertir, como dice la ley, en un aliciente probatorio para reclamar la indemnización. Entonces, eso nos coloca en tela de juicio porque el trabajador dice mejor no voy al acoso laboral, más espero que me saque lo que sea por terminado el contrato laboral y voy y percibo la indemnización que la puedo perseguir por un contrato ordinario. Muy bien, entonces esto es importante. Yo los quiero invitar a que ustedes revisen esa recomendación 206 de la OUTA. Y acá hay otras, porque en la recomendación también impone unas obligaciones para el Estado. Y estas son, aquí lo digo con este mensaje de tarea pendiente, porque estas son tareas pendientes por parte del Estado al día de hoy. ¿Por qué? Porque estas recomendaciones y este convenio ya fueron utilizados por la Corte Constitucional, por lo menos en dos pronunciamientos muy importantes en el año 2021. Y si fueron utilizados por la Corte Constitucional bajo la figura de bloque de constitucionalidad, bajo la figura de control de convencionalidad, merece la pena que sobre esto tengamos una mejor política. Mire, por ejemplo, estas recomendaciones imponen a los Estados a firmar de manera categórica que no se tolerará la violencia y el acoso laboral, a establecer programas de prevención de violencia y acoso laboral, a definir los derechos y obligaciones de los trabajadores y del empleador, a contener información sobre los procedimientos de presentación de quejas de investigación. Esto es importante, porque sucede que hoy la forma como se ha venido manejando todo el procedimiento para la presentación de quejas no es a través de la ley, sino a través de resoluciones que ha sacado el Ministerio del Trabajo. Y como el Ministerio del Trabajo emite resoluciones para el sector privado, habrá entonces que decir que en materia de entidades públicas, cada entidad pública ha venido haciendo lo propio en materia de circulares y resoluciones y el universo entonces de la forma como se debe acudir a la queja es un universo complejo, porque naturalmente esto implica que cada empleador o cada entidad pública puede entonces tener un alto margen de libertad y eso implica entonces que el nivel de injerencia no sea estandarizado, o más bien que los protocolos no tengan un estándar y esto implica que el nivel de injerencia frente a la dificultad del acoso sea un poco más agudo para el trabajador. Son las 3 y 57 de la tarde, así que yo quisiera concentrarme en estas últimas diapositivas sobre un poco de la referendación de estos aspectos críticos de la ley 1010 del año 2006. Yo soy consciente que en este tema quizás vamos a necesitar, no sé si sea conmigo o con otro formador, más espacio para seguir hablando de la ley 1010 del año 2006, por lo menos desde el punto de vista donde yo lo he asumido, he asumido un punto de vista crítico, porque me parece que hoy la pedagogía de la ley está suficientemente realizada, pero los aspectos críticos son los que nos pueden dar material para que con la aplicación, con la ratificación del convenio 690, mejoremos las posibles deficiencias que en su momento no fueron objeto ni de concertación, ni fueron objeto de legislación. Entonces, ahí tengo unas críticas que quizás ya he venido sobre ella hablando un poco, el ámbito de aplicación es restringido, debemos mejorarlo, debemos ampliarlo, de acuerdo con el mismo convenio que hemos conversado, a todo tipo de vinculación laboral. Tenemos que hacer una homogenización del concepto de acoso laboral, en la cual nos preguntemos cuál es el papel de las empresas y cuál es el papel de los empleadores, si simplemente este papel se limita a la modificación de los reglamentos internos de trabajo, como en efecto así ocurrió dentro de los cuatro meses siguientes a la ley 10.10 de 2006, o se limita simplemente a que cada cierto tiempo se haga la actualización del comité de convivencia. Necesariamente, creemos que en la OIT, en otros documentos adicionales sobre estas recomendaciones, se ha planteado que esa responsabilidad del empleador y de las instituciones públicas no debe limitarse simplemente a la verificación formal de la creación de los comités de conciliación, los comités de convivencia, sino que estas personas realmente tengan autonomía y dependencia, porque hemos tenido conocimiento que, por ejemplo, al interior de la rama judicial, algunas personas participan en estos procesos, llegan a los comités de convivencia, y lo digo por conocimiento de causa propia, y posteriormente renuncian a los comités de convivencia porque carecen de garantía. Entonces, aquí hay que crear parámetros dentro de la misma ley que nos definan cuáles son los alcances y las responsabilidades de las empresas, tanto públicas como privadas. También debemos tener un estándar sobre las conductas que por sí solas constituyen acoso laboral. Ustedes saben que en la ley 10.10 del año 2006 se incorporaron algunos conceptos que, de acuerdo con la reventura que yo he venido promocionando en la parte de hoy, esos conceptos como el de la persistencia, como el de la verificación, son conceptos dañinos, porque si el trabajador lleva la queja ante el impuesto de trabajo, lo primero que tiene que hacer es una verificación según su criterio de si esa situación que ha planteado el trabajador constituye o no acoso laboral. Eso hay que evitarlo, porque lo que hay que invitar entonces es a generar en esa denuncia la misma presunción que hoy en materia de contrato de trabajo establece, por ejemplo, el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, cuando hace muchos años no era así, que simplemente hoy es una regla probatoria en materia laboral que la sola prueba de la prestación del servicio, pues acarrea a demostrar o permite presumir que el contrato de trabajo lo rige y la carga de la prueba se invierte. Países como Chile y España tienen un sistema similar a este donde la sola afirmación que hace el trabajador sobre la figura del acoso laboral o alguna mediana aproximación probatoria, traslada la carga a la prueba y genera a partir de ese momento el fuero de acoso laboral. Lo que tenemos en Colombia es deficiente porque entonces dependemos del criterio con que el inspector de trabajo analice la respectiva situación que constituye posiblemente acoso laboral y a partir de ese análisis es entonces cuando se va a generar el posible esfuerzo de acoso laboral. Ustedes reconocerán que esto es delicado porque, por ejemplo, en la sentencia del caso del periódico El Colombiano, ustedes muy bien conocen que tanto el Comité de Convivencia como la misma empresa, y esto está en la sentencia, pues fallaron porque no sirve de nada tener estos organismos o estas agremiaciones o estas estructuras si verdaderamente no tienen representante o están integradas por personas que están formadas para conocer la dimensión de la figura del acoso laboral. Ustedes sabrán, por ejemplo, que en el caso de la periodista El Colombiano, una de las críticas que pareció lamentable incluir en la sentencia, pero que sirve la pena para llamar la atención a la conciencia, era que si la periodista el día de los hechos se le preguntó por parte del Comité de Convivencia cómo estaba vestida, es decir, cuando un Comité de Convivencia o un jefe pregunta cómo está vestido, cómo estaba usted vestida en día de los hechos o por qué salió a tomar licor con su compañero de trabajo y estamos hablando de un acoso laboral de carácter sexual como se estableció en esa oportunidad, ese tipo de preguntas ya implican, a primera medida, implican que hay un sesgo en quien está haciendo la pregunta y que desconoce, entonces el rigor implica un escenario donde se debata el acoso laboral. Entonces, esa asesoría a las víctimas de acoso laboral y esa falta de asesoría también a los integrantes de los comités de convivencia, pues naturalmente implica entonces desconocer la garantía misma del acoso laboral. Yo aquí voy a permitirme entender que mientras yo voy conversando, ustedes han ido leyendo el resto de esos aspectos críticos. Esta es la sentencia que les había manifestado que ustedes deben leer en materia de acoso laboral. Si acá están conectadas miembros de los sindicatos, esta sentencia, la T-140 de 2021, debe ser una sentencia clave para todos los que estén participando en procesos de promoción y prevención de acoso laboral, para los que estemos en los comités de convivencia de nuestras empresas, de nuestra rama judicial, de cualquier, e inclusive sin necesidad de estar en ninguno de estos comités, el solo hecho de ser miembros de la rama judicial, servidores públicos, necesariamente los invito a leer esta sentencia T-140 de 2021, que ya he hecho algunos, ya he hecho algunas precisiones sobre ella, pero naturalmente es simplemente para seducirlos y invitarlos a que le hagan una respectiva lectura. Hay un mundo jurídico que está construido alrededor del acoso laboral, que nace desde la misma constitución política, que nace desde las normas internacionales, y que naturalmente todas ellas concluyen para hoy tener una interpretación favorable en materia de acoso laboral, y si hablamos de acoso laboral con enfoque de género, como lo hace la recomendación 206, con mayor razón deben ser tenidas en cuenta. Entonces, yo quisiera acá, para cerrar muy rápidamente, invitarlos a hacer estas conclusiones que a grosso modo he venido acá, ya de alguna manera anticipando. Debemos fortalecer las campañas de promoción. Yo felicito a la Escuela Judicial por tomar la iniciativa este año de comenzar con este ciclo de formación en materia de acoso laboral. Estaré atento al resto de presentaciones que se van a hacer con otros de mis compañeros formadores para seguir incrementando el nivel de discusión con respecto al acoso laboral. Eso implica entonces que los miembros de los comités, que todos los funcionarios judiciales tengamos una apropiación conceptual de lo que hoy se denomina acoso laboral, de conformidad con lo que he venido aquí conversando, que es la incidencia de las normas internacionales en materia de acoso laboral, como es el convenio C-190 del año 2019. Acoso y trabajo remoto es una tarea pendiente que creo que amerita una conferencia específica para ello, porque naturalmente debemos verificar cuál es el nivel de incidencia de las normas que tenemos frente a acoso y trabajo remoto, teniendo en cuenta que hace nada estamos estrenando la ley de trabajo remoto y que sobre acoso laboral hay una conexión y una de esas normas, y eso lo hablamos en la conferencia anterior, pero que hoy viendo cuál es el nivel de la lectura que hace ese acoso laboral, debe entonces también fomentarse una discusión que en trabajo remoto no implique, el trabajo remoto no implique per se un desconocimiento de las conquistas que ya se habían tenido en materia de trabajo tradicional sobre acoso laboral. Entonces, también quisiera que se mirara el componente de la responsabilidad de las ARR en el componente que tiene que ver específicamente con la formación para la prevención del acoso laboral. Yo creo, estoy completamente convencido, que si las nociones que hemos acá discutido en la tarde de hoy se apropian por parte de los miembros de la rama judicial y hay conciencia colectiva de cuál es el efecto que tienen hoy estas disposiciones internacionales frente a la interpretación del acoso laboral, yo estoy completamente convencido que esto, con el apoyo de la ARR, permitirá entonces que los niveles o las tasas de acoso laboral al interior de la rama judicial deban reducir, deban bajarse y además permitirá que los subregistros del acoso laboral no reportado entonces se reporten, porque para eso es que la ARR tiene dentro de su componente una responsabilidad que es específicamente una responsabilidad de asesoramiento y en esa responsabilidad necesariamente debe masificarse o debe permitir que los trabajadores conozcan, no solamente por la escuela, sino por ellos mismos, por otro tipo de campañas y de información, cuáles son hoy la lectura que debe hacerse del acoso laboral. Pero la invitación es que se haga una lectura más allá de lo que está simplemente en la ley 10.10.2006, sino que se haga una lectura como la estáis tratando de promocionar acá, una lectura con apertura constitucional, con apertura de la reformulación del concepto y mayor alcance en una interpretación favorable de la garantía de acoso laboral. Y por último, no menos importante, esto nos va a invitar a pensar en la necesidad de reformar la ley de acoso laboral. Doctora Mónica, yo sé que me he extendido un poco más de tiempo que usted nos ha concedido, pero con esto concluyo mi participación. En ese orden de idea, le doy las gracias a usted y a la Escuela Judicial por haberme invitado en la tarde de hoy nuevamente a hablar de este tema tan importante como es el acoso laboral. Si hay preguntas en el auditorio, con mucho gusto la recibiré. De lo contrario, damos por concluida nuestra participación. A partir de este momento, dejo de presentar mis diapositivas. Muchísimas gracias, doctor Padilla, y definitivamente bastantes preguntas. Entonces, vamos a la primera, doctor. ¿Cuál es el nivel de eficacia del fuero por acoso laboral frente a las causales objetivas del despido? Doctora Mónica, esta pregunta es verdaderamente retadora y muy importante. Una de las grandes preocupaciones que tenemos hoy es que los estudios que se han hecho a nivel académico han identificado que los trabajadores están desanimados a presentar denuncias por acoso laboral porque consideran que lo mismo que van a obtener por el acoso laboral lo pueden obtener al finalizar el contrato de trabajo o al finalizar la vinculación cuando se trata de servidores particulares y los servidores públicos lo pueden obtener a través de una demanda de despido a la luz del artículo 64 del Código Sustentivo del Trabajo. Y ese dato nos preocupa porque realmente lo que debemos evitar es la ruptura del vínculo laboral y que la prevención del acoso laboral de alguna manera permita que la relación de trabajo mejore y con ello entonces evitar tanto para la empresa como el empleador primero para la empresa tener que contratar nuevas personas, entrenarlos, tener que nuevamente hacer los procesos de formación implica algún tipo de pérdida y para el trabajador sin lugar a dudas es la parte más afectada en la ruptura de una relación de trabajo porque esto naturalmente implica una cantidad de... o conduce al decaimiento emocional de los trabajadores y eso deberíamos evitarlo. De hecho, la figura está precisamente orientada a eso. Entonces, una de las grandes preocupaciones es que en el 2018 la Universidad Libre detectó que un importante número de víctimas de acoso laboral decidieron, después de conocer la garantía del acoso laboral, no hacer uso de ella porque entendieron que finalmente el margen de protección era por seis meses y que luego de los seis meses entonces ese esfuerzo de protección desaparecía y naturalmente quedaban desprovistos de cualquier garantía. Entonces, ¿cuál es el nivel de eficacia? Pues, si me permite calificar la persona que hizo esta pregunta el nivel de eficacia es muy bajo. No entendemos cómo el esfuerzo está previsto simplemente para seis meses y no está previsto para un tiempo de pronto mayor como por ejemplo el mismo tiempo que tendría la duración estándar de un proceso ordinario o la garantía de prescripción que tienen los procesos ordinarios que son de tres años o más bien que ese esfuerzo no finalice hasta que no finalice la investigación o el proceso de verificación del acoso laboral porque naturalmente sabemos hoy que hay una complejidad en cuanto, por ejemplo, a las entidades, a los ministerios del trabajo, a los inspectores tienen altas cargas, altas demandas y seguramente no están en primer orden del día la atención a los procesos de acoso laboral. Entonces, los seis meses van contabilizándose y esto debería entonces armonizarse con esas dramáticas situaciones administrativas que tienen actualmente los inspectores de trabajo y por ello la invitación sería entonces que mirarnos con mucho cuidado en el proceso de reforma que este fuero realmente se vuelva atractivo para que las personas se motiven a presentar la denuncia o la queja por acoso laboral y no ocurra lo que está ocurriendo hoy que es que hay una desmotivación colectiva y de alguna manera tener la sensación de que la figura del fuero no los va a proteger sino por espacio de seis meses y que naturalmente, posteriormente, por un proceso laboral podrían ellos buscar lo que naturalmente les permite la ley que es simplemente una indemnización por despido sin justa causa. Eso amerita una discusión bastante profunda dentro de un ambiente de reforma porque hoy, sin lugar a dudas, la pregunta que lo permite con acierto distinguir es que el nivel de eficacia es muy bajo, doctora Mónica. Soy otra pregunta, con mucho gusto. Sí, doctor. Indíquenos, por favor, cuál es la responsabilidad de las ARL y de los empleadores en materia de acoso laboral. Aquí tendríamos que decir, doctora Mónica, que las ARL tienen unas funciones que están previamente establecidas en la ley y que muchas veces los trabajadores tenemos una percepción y buscamos el culpable, tanto el empleador, el ARL y a veces algunas de estas, estos reclamos que los trabajadores hacemos carecen o desconocen el alcance normativo, es decir, desconocen las limitaciones que por ley las mismas ARL tienen. Pero en gracia de la discusión tendríamos que decir que en materia de acoso laboral eso no ocurre. En materia de acoso laboral el déficit que hay de asesoramiento por sí solo muestra la necesidad que hay de incrementar el asesoramiento. Porque si el 70%, como lo hemos visto inicialmente, de las personas que son víctimas de acoso laboral no acuden a la acción judicial o no acuden a la queja ante el Ministerio del Trabajo y que de ese 72%, el 62% de esas personas no lo hicieron porque sencillamente no conocían la garantía del acoso laboral. Estamos observando que existe un déficit de asesoramiento por parte, un déficit de pedagogía por parte de las ARL que en ese momento en específico ya no es una cuestión de percepción sino que es una cuestión de obligación. Es decir, está establecido en la ley. Esa es una de las obligaciones que tienen las ARL para que los trabajadores cuenten con estas herramientas porque naturalmente no todos los trabajadores tienen que ser expertos en derecho laboral y tienen que ser personas formadas en asuntos laborales. Para eso precisamente está desconcentrada la función de los riesgos laborales y estas entidades que dentro de su formación y dentro de sus competencias y obligaciones está la de promover la pedagogía que debe necesariamente contar el trabajador en materia de acoso laboral. Entonces, ¿qué es lo que me preocupa a mí? Y creo que la pregunta nace con ese primer índice que en el año 2021 pudimos, 2018 pudimos observar. No es posible que más, que dos de cada tres trabajadores que sean víctimas de acoso laboral no acudan a las acciones pertinentes porque no conozcan la garantía de acoso laboral. Entonces, ahí realmente vemos, esa cifra muestra inevitablemente una conclusión y es que la obligación principal de la ARL en materia de acoso laboral, que es la pedagogía, no se está cumpliendo. Y la invitación sería entonces a exigir, porque es una de las facultades que tenemos los trabajadores, a exigir que estas pedagogías se programen, a exigir que el Comité de Convivencia Laboral todos los años reciba esa correspondiente actualización, esa pedagogía en materia de protección de acoso laboral, pero también a exigir que toda la normativa internacional que hemos venido acá conversando sobre la reformulación del acoso laboral permite tener un concepto amplio y una garantía fuerte de lo que es el acoso laboral y la garantía en favor de los trabajadores. Entonces, hay dos invitaciones. Hay una invitación por parte de las ARL para que de manera autónoma, oficiosa, promuevan la pedagogía de manera masiva para reducir ese índice que hemos venido hablando, que de dos de tres trabajadores, dos de tres trabajadores no conocen la garantía, y la otra es entonces que los trabajadores que la conozcan permitan a través del derecho de petición utilicen esta figura del derecho de petición para exigir que se cumpla entonces con la promoción y que esa promoción tenga un componente fuerte de normas internacionales, porque naturalmente ahí en esas normas internacionales encontramos una mayor protección a la hora de interpretar los derechos que tienen los trabajadores frente al acoso laboral. Muy buena pregunta. Gracias, doctora Mónica, por eso. Doctor, acá unas preguntas muy interesantes en el chat. En el evento en que un hecho de acceso laboral corresponda a su vez con una conducta punible, por ejemplo, un acoso de índole sexual, ¿cómo debería ser el tratamiento, doctor? Sí, ahí precisamente dentro de la gráfica, dentro de las sentencias que me parece importante que tengamos en cuenta, yo creo que para esta pregunta yo recomiendo a las personas que la formuló y de verdad leer la sentencia T140 de 2021. Es una sentencia reciente, es una sentencia que, si se lee con mucho cuidado, define una ruta, unos estándares mínimos para el tratamiento del acoso laboral cuando el acoso laboral está asociado al acoso sexual. Y precisamente porque hay un componente acá, y valga la pena la oportunidad de la pregunta para introducirlo como parte de la conferencia, y es el componente de normas internacionales específicamente frente a la promoción de la defensa del género, y en especial de la mujer. Por ejemplo, estamos hablando de la CEDAP, en donde se han dictado recomendaciones recomendaciones y disposiciones que, en materia de acoso sexual, en materia de género de mujeres, el gobierno, o bien la jurisprudencia, por decirlo de alguna manera un poco más técnica, han ido reconociendo el efecto que ellas tienen por ser disposiciones de carácter internacional en materia de género, que a su vez son disposiciones en materia de derechos humanos. Entonces, ese tratamiento ya no es nubredoso en el país. Existen precedentes, en especial este precedente que he mencionado desde la sentencia T140 del 2021, creo que es aplicable y apropiado para para engrandecer un poco la discusión con respecto a la violencia sexual en el acoso laboral. Entonces, yo invito a la pregunta, a la persona que hace esta pregunta, a dar un repaso a esta sentencia, y acá lo que yo tendría que advertir es que la garantía del acoso laboral en el componente del acoso sexual tiene como proyecto restablecer el derecho de la mujer o del hombre, porque tampoco es que sea, había que aclararlo, el acoso sexual no solamente está enfocado en la mujer, el acoso sexual también está enfocado en los hombres, en las comunidades LGTBI. Es decir, no es indiscutiblemente un enfoque exclusivamente femenino, es un enfoque que también aplica a los hombres y a otros géneros. Entonces, lo que quiero acá significar es que esta sentencia resulta como precedente vinculante para que se estudien estos casos a la luz de los estándares mínimos que ahí se establecieron. Pero no debemos olvidar que también hay un componente de respaldo que es el que trae la ley penal frente a las restricciones de acoso en materia de y en este caso sí, en materia específicamente de género de mujeres. Pero lo que quiero sincronizar con esto es que si la pregunta me permite hacer un parangón, la efectividad del acoso sexual tal como lo hemos venido observando en la sentencia que hemos referenciado, lo que permite es que con apremio, es decir, con celeridad, es decir, con especificidad de la materia laboral se pueda entonces darle continuidad al contrato laboral. Es decir, lo que a diferencia ocurre en el escenario posiblemente penal que es donde está enfocada la pregunta, donde habrá otro tipo de responsabilidad y habrá otro tipo de efectos jurídicos, lo que yo quisiera de pronto rescatar de esta pregunta es que para los efectos del contrato de trabajo, es decir, para la continuidad de ese vínculo laboral, la sentencia que he mencionado, la P140 de 2021, crea unos estándares mínimos que permiten que la mujer, en este caso en concreto porque es una sentencia que se refiere en favor de una mujer, pero vuelvo y insisto, se puede aplicar a cualquier situación de reposo laboral que también aplicaría a los hombres, permite crear unos estándares mínimos para que el contrato se siga ejecutando, pero no solamente para que se siga ejecutando, sino para que obliga al empleador que el ambiente de trabajo de esta persona, por ejemplo, en el caso de esta sentencia, el ambiente de trabajo distancie a la víctima de su agresor y que modifique entonces la forma como está organizada físicamente la empresa. Es decir, hay un componente fuerte dentro de esta sentencia que nos obliga a pensar que el impacto que una denuncia por acoso laboral tiene genera un efecto que no solamente beneficia a la trabajadora en cuestión, sino que inclusive evitaría que ese mismo espacio se convierta posiblemente en una zona de peligro para un nuevo acto de acoso sensual para el resto de las personas que están en la compañía, que están en la empresa. Entonces, yo quisiera simplificar esta respuesta señalando como a título de conclusión que para los efectos inmediatos del contrato de trabajo el componente de acoso laboral en lo que tiene que ver con el acoso sexual, el camino del acoso, esta vía resulta más espérita para que el contrato laboral continúe en condiciones que impliquen inclusive modificación de espacio físico, modificación del organigrama de la empresa de tal manera que permita que el trabajador o la trabajadora continúe desarrollando su derecho al trabajo. Cosa distinta que sucede en el escenario penal donde naturalmente las consecuencias serán diferentes y por eso la invitación es, en caso concreto, no desconocer que si bien existe una garantía penal realmente la garantía en la materia de acoso laboral de acuerdo con esta sentencia resulta súper importante en este momento traer la colación resulta materialmente posible de verificarse es decir, yo conozco que existe la tendencia a que cuando se penaliza un acto unos hechos cuando se penaliza se cree que la justicia penal podría ser más garantista pero lo que yo quisiera insistir a título de conclusión es que de acuerdo con esta sentencia si se opta por el acoso laboral este precedente genera una certeza en la garantía de los derechos de esta persona que ha sido víctima de acoso sexual dentro del acoso laboral gracias una última pregunta doctor Padilla considera que nuestra legislación y operadores de justicia en la práctica cuentan con herramientas suficientes para materializar la garantía que extendió la corte constitucional del acoso laboral a todo tipo de vinculación contractual bueno esta pregunta permite cerrar con broche de oro las grandes reflexiones que he querido acá que ustedes se animen a seguir investigando y quizás este tipo de preguntas me agradan mucho porque implica que ha generado algún tipo de reto la conferencia en el sentido de que si naturalmente luego de hablar del componente normativo que implica la reformulación del concepto de acoso laboral preguntémonos si los administradores de justicia los inspectores de trabajo los operadores jurídicos que de alguna manera tengan conocimiento en materia de acoso laboral pues entonces cuentan con esas herramientas para que hagan efectiva todas estas bondades que hemos venido acá manifestando yo tengo que ser contundente con esto y totalmente coherente el control de convencionalidad es una obligación que tienen todos los operadores de justicia en Colombia porque por aplicación del bloque de constitucionalidad y de conformidad con el artículo segundo de la Carta Interamericana de Derechos Humanos todos los operadores o todos los estados a través de sus operadores de justicia están en la obligación de hacer el control de convencionalidad que no es una cosa distinta que establecer que las disposiciones internas se encuentren acorde con las disposiciones del sistema interamericano de derechos humanos entonces el derecho al trabajo es un derecho humano la garantía del derecho al trabajo en condiciones de dignidad es una extensión natural y mínima que debe tener el derecho al trabajo por lo tanto las disposiciones sobre acoso laboral que implique una limitante a ese derecho al trabajo deben de ser estudiadas y deben de ser interpretadas a la luz de la Corte Interamericana o lo que es mejor de mejor manera se puede decir a la luz del control de convencionalidad por lo tanto creería estoy completamente convencido que si se hace uso del control de convencionalidad todas estas disposiciones tal como lo hizo la Corte Constitucional son predicables y aplicables por cada uno de los operadores judiciales en cualquier nivel llámese inspector de trabajo llámese juez laboral llámese en el caso donde no haya ni juez laboral de trabajo o alcalde municipal llámese los conciliadores que pueden conocerse en la ley 1010 del año 2010 los conflictos relativos al acoso laboral llámese el comité de convivencia llámese el consejo superior de la judicatura es decir todas las autoridades competentes están en la obligación doctora Mónica de hacer control de convencionalidad y por contreras esto implica entonces que se ponga en tela de juicio la ley 10 y 16 frente al convenio C-190 del 2019 y entonces la interpretación favorable sea con fundamento en esto válida y con fundamento en esto pues se incrementa el nivel de eficacia y se cuente con herramientas para hacer efectivo todo lo que hemos acá hablado sobre las bondades del acoso laboral a la luz de toda esta reformulación que hemos venido conversando en la tarde de hoy entonces si hay herramientas y concluyo que el efecto es el control de convencionalidad lo que debe ser usado en este caso gracias doctora Mónica doctor Manuel Padilla un agradecimiento muy especial por su excelente explicación sobre el acoso laboral en el entorno laboral como aquellas condiciones de trabajo que pueden afectar a un número importante de trabajadores de diferentes empresas tanto del sector público como como privado dadas en contextos laborales donde suelen surgir relaciones interpersonales con compañeros de trabajo que cada vez son percibidas como más limitadas pobres incluso difíciles irrespetuosas o poco cordiales gracias por traernos esta normatividad doctor por escuchar todas las personas que teníamos en este momento conectadas que se interesaron y que dieron una motivación muy grande precisamente por esta conferencia que nos ha dictado el día de hoy doctor de nuevo nuestros agradecimientos y en otra oportunidad lo esperamos para que siga con nosotros en este tema de acoso laboral muchas gracias doctor Dominica saludos a todos de igual forma un agradecimiento a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que interactúan en el sector justicia que se interesaron en esta conferencia virtual muchísimas gracias y un feliz resto de día para todos